sigue 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 venga cuesta nadie cuesta dale dale gas dale gas dale gas que se ahoga dale gas dale para atrás y la que te suyo con la mano estoy con la mano para sí pero tú también con el otro no ves a estas subimos bien mira si apretas el freno eso frena mira ese es el freno esa palanca apretala apretar esa palanca para que veas que eso tiene frenos ya viene una cuesta estamos no estamos a dieta verdad crees que podrá subir no adiós se viene abajo adiós no subimos mañana mira 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 estos son los de antes pero que vamos bien hija la loca la loca la tonta está conduciendo tú sola es que es que no es muy valiente tu hermano lo hacía él solo pues está igual mi hermano es un chico yo soy una chica las chicas no no valen pero suelte lo llevo yo con una mano suelta la llave suelta lo que yo llevo con una mano tranquila y aquí está todo si me lo mueve sí pero si no lo tengo yo y aquí está todo si me lo mueve sí pero si me lo mueve yo me tiro y ya te quedas con niñas aftase en paz la 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 toda la el 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 Estando el coche, un poco húmedo. ¿Tienes que tirar y irnos acá? Sí, 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 sí. Espera a que me baje, espera a que me bajen. Espera a que me bajen. Ay, qué gusto. Vamos. Y bueno, eh? Si, si. Si, llevo. Tranquilo, tranquilo por aquí. Aquí viene un cochecito muy bonito. Bueno, en verla hay que verlo. Papá, 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 papá. Papá, me estás haciendo como... ...pasar mucho tiempo. ¿Ves para aquí? Yo para aquí. Vale, aquí son las piedras y esto me asusta. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, madre, ay, madre! Vale, ya. Ya. Al final no os dejo a ninguna de mis amigas, mis animales, porque... ¡Ay, ya! Vale. Bueno, retiro dicho, no puedes ocostrar. Estoy en el campo sola. Mi padre se ha ido a probar. ¿No? Pero bueno, pues, los datos grabados se me socostran. ¡Hostia! Casi ha ocurrido un accidente. Ese por mí. Bueno. Puede ser que me quede viviendo por aquí. Comiendo mandarinas. O no sé. Comiendo piedras. Aguanto. Bueno. Sinceramente, no sé mentir. Tengo miedo. Tengo miedo. No sé si voy a mentir. No sé cuánto tardará mi padre. Me ha dejado el móvil encima. ¡Ay! En fin. En fin. Gracias. Gracias. Gracias.